Hola mi queridísimo Pisis, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va este fluido de tu energía. Vamos a ver tu energía en general y vamos a hablar sobre el dinero, el trabajo, la economía y vamos a ver de qué más nos quieres hablar Pisis, así que quédate conmigo hasta el final y comenzamos con ángeles y cristales y tenemos el cuarzo ahumado y nos habla de eliminar la negatividad y dice así, libérate de la negatividad de tu interior y de la que me rodea, así que puedes escribir en los comentarios me libero de la negatividad de mi interior y de la que me rodea, me libero y soy cada día y cada vez más y más libre de toda negatividad que me pueda estar rodeando, soy armonioso y positivo ante la vida y ante las circunstancias así es y hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 déjalas ya en los comentarios y nos empezamos a energizar con esta energía para ti. Pisis, Sol, Luna, Ascendente o Venus y comenzamos con la energía en general, vamos a ver qué nos dices Pisis, Sol, Luna, Ascendente o Venus conexión con la maestría, con la sabiduría, con la compasión, la mano divina se extiende para ti vas a ver milagros, vas a tener ascensos, ascensos a nivel de conciencia, a nivel espiritual, a nivel de trabajo, a nivel de economía surge una transformación en tus estudios, en tu tesis, en tu trabajo, incluso escribir un libro, un trabajo doctoral, un documento un proyecto que estás desarrollando en este momento, capacidad de intelecto es lo que tienes aquí mira, no te preocupes, si dentro de esto que tú quieres desarrollar, todas estas situaciones, ascensos que tú quieres dices, pero es que no tengo plata, pero es que me hace falta, pero es que no tengo tiempo, pero es que no salen los peruesques aquí entonces, la idea es a que vibres mucho más alto, porque es que tienes esta energía mucho más poderosa que se va a encargar de sorprenderte y de llevarte paso a paso con tu paciencia así que olvídate de que tú quieres alcanzar algo y el pero es que, pero es que, cuéntame en los comentarios cuántos pero es que tienes pero es que no tengo tiempo, pero es que no me queda esto, pero es que no me alcanza, pero es que no tengo quien me cuide el niño, que no tengo entonces, te empiezas a generar la invitación es que te van bloqueando, así que la invitación es a conectar con la energía suprema que todo lo puede y tú todo lo puedes en Dios que te fortalece vamos ahora con la energía en el trabajo el dinero, que algunas personas me lo piden pero sí me gustaría contar con tu comentario que me cuentes si te gusta más que hable sobre el amor sobre esas relaciones de conexión sentimental de lo que piensa y siente la persona por ti o que siga enfocándolo en el tema del trabajo déjame tus comentarios porque yo leo todos los comentarios los leo todos así no alcance a responderlos pero yo los leo todos vamos a ver Pisces que nos traes en economía, trabajo, dinero se gira para ti esta carta economía, trabajo, dinero celebración, reconocimiento en tu empresa en tu negocio en donde trabaja para quien trabajas momentos de celebración de felicidad si eres dueño de negocio estás pensando en en hacer algunas remodelaciones en reinaugurar en hacer alguna fiesta en algún cóctel algún proyecto esto es lo que se ve comprar tu establecimiento tu propio establecimiento cambiar de lugar o que este dinero este trabajo te facilite la compra de tu vivienda me encanta me encanta tenemos esta energía que nos habla de la conexión con la intuición de pronto dentro de tu trabajo has estado separado de alguien alguien especial de tu familia pero muy pronto se lleva este este reencuentro también es bueno que tengas presente dentro de tu trabajo situaciones a las cuales no le has prestado atención o personas a las cuales no le has prestado la suficiente atención y que de pronto estén haciendo malos comentarios te dije cosas que no les estés prestando atención malos comentarios enredos aquí es bueno si tú eres dueño de negocio que vuelvas a hacer un inventario de tu negocio de tus actividades de tu actividad económica porque allí vas a descubrir algunos malos manejos algunas pérdidas algunas fugas es bueno porque hay alguien que está haciendo allí cositas mal intencionadas dentro de dentro del trabajo del proceso escondiendo las cosas hay que hacer inventario hay que hacer inventario porque hay cosas que se están perdiendo y no están claras dentro del fluir de la economía para muchos también un trabajo que que veías no aquí no hay nada aquí ya no hay nada veo que va a retornar como una nueva llamada de de un trabajo que te habías perdido como la ilusión o la esperanza acerca de ello definitivamente van a salir cosas a la luz en torno de esta celebración en torno de esta fiesta de ese coctel de esa que haya en torno de tu empresa te vas a dar cuenta de las personas o sea y entre copas y copas te vas a dar cuenta de de quién o qué es necesario qué es necesario reactivar esos inventarios investigar a un grupo o grupos de personas o sea algo algo sale allí a la luz y tú dices uy tengo que prender las alarmas tengo que prender las alarmas porque hay alguien que se puede estar quedando con el dinero malversación de recursos algo así por el estilo y te vas a dar cuenta porque esa persona va a salir a la luz definitivamente va a salir va a salir y tú te vas a dar cuenta de ello o te van a encargar investigar esa parte vamos a ver qué más nos habla acá mira es definitivo aquí como que va a haber un auditor un revisor fiscal el financiero que se va a tener que poner en la labor sobre esto a escudriñar analizar hacia dónde han ido para esos fondos esos materiales o cosas que que en ese momento yo veo que se pueden solucionar te veo aquí recibiendo reconocimiento reconocimiento de dinero puede ser que seas tú ese revisor fiscal ese contador que emprenda esta labor que haya un reconocimiento económico por esto a nivel material también te veo bien te veo bien vas a recibir o sea económicamente te veo muy bien así que si has tenido esos pensamientos de carencia de los cuales hablamos al principio entrégate a la divinidad mira te acuerdas de esta primera frase libérate de la negatividad de tu interior y la que te rodea decrétalo y trabajo veo acá que muy posiblemente estaría recibiendo una nueva propuesta de trabajo si tú eres dueño de negocio un nuevo proyecto que va a ser muy rentable muy rentable para ti pero mira la carta que nos sale aquí justo en esta línea en esta línea que tenemos cuando te hablaba de hablar del inventario de ese reconocimiento de reconocer este tema o sea de que hay hay pérdidas hay pérdidas económicas las hay revisos muy bien dentro de dentro de tu negocio si eres empleado te van a poner en esa labor y para ti va a ser como muy difícil identificar o sea no va a ser difícil identificar me expreso mejor va a ser difícil decir cómo así que esta persona en la que yo no tenía no se me pasaba por la mente me está traicionando en mi propio negocio incluso puede ser esa traición también a nivel sentimental ahí te ahí te dejo el apunte para que revises vamos a ver qué más nos da a nivel de economía de dinerito mira tú vas avanzando hay una nueva propuesta que te llena de placer satisfacción porque decides dejar algo que te trajo conflicto personas grupos un trabajo incluso el lugar que tal vez si eres dueño de negocio te vas a otro lugar donde te sientes mucho mejor donde van a llegar muchos más clientes porque antes esa zona como que no te gustaba o vas hacia otra hacia otra propuesta incluso puedes tener tres propuestas de trabajo si trabajas como dependiente de una empresa y si eres independiente emprendedor más de tres proyectos están a la vista para ti y esto va a involucrar un viaje un viaje un viaje que a veces esto te va a dar inseguridad un poco de miedo porque dices me voy a gastar cuánto dinero tantos recursos debo administrarlo mucho mejor entonces estás como un poquito con esa misión muy 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 administrativa con esta energía de emperador de organizar tu economía tus finanzas de analizar en donde en donde inviertes tu dinero en donde pones tu energía pero si veo que vas a estar liderando un nuevo proyecto en donde te dan el poder el don de mando o si tú eres ese dueño de negocio pues allí vas a tener el control el dueño el poder de mando dentro de la administración de esos recursos y de esas finanzas porque finalmente el dinero fluye en tu vida fluye la divinidad te da bendiciones y lluvia de abundancia mira esta carta lluvia de abundancia de reconocimiento ya seas dueño empleado emprendedor en lo que tú haces así que mi queridísimo Pisces si quieres una lectura personalizada conmigo en el panel del canal te dejo mi dato de contacto conmigo